¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo videoanálisis para el canal. En esta ocasión analizaremos el combate por el título mundial AMB regular vacante en la división de los Super Welter. Los protagonistas de dicho combate serán el cubano Erislandi y el sueño americano Lara, y el mexicano Ramón Inocente Álvarez. Ambos boxeadores se disputarán el título mundial regular de la AMB, pues como sabemos la Asociación Mundial de Boxeo cuenta con 3 cinturones en cada división. El supercampeonato mundial que le pertenece al norteamericano Julian Williams, el campeonato mundial regular que como dije antes está vacante y el campeonato interino, que al parecer también está vacante aunque honestamente creo que a nadie le interesa este cinturón. Para este combate Erislandi Lara buscará nuevamente ser campeón mundial, en su última pelea empató en contra del argentino Brian Castaño. El cubano se presentará a la disputa con una marca de 25 victorias, 14 por la vía rápida, 3 derrotas y 3 empates. El cubano es un boxeador que tiene un alto grado de experiencia en el ring, pues en su carrera ha enfrentado a un buen nivel de oposición, como por ejemplo Jared Hort, Vanes Martirosian, Brian Castaño, Austin Crow y Saúl Canelo Álvarez, quien justamente es el hermano menor de su próximo oponente, el inocente Álvarez. Lara es un boxeador caracterizado por ser estilista, un peleador que aplica la famosa escuela cubana en la que se busca acertar golpes, pero siempre tratando de recibir el mínimo castigo posible por parte de su oponente. Los peleadores que cuentan con este estilo de pelea suelen ser muy complicados de vencer, pues suelen ser rápidos, con buen juego de pies y cintura. Por ejemplo, hay mucha gente que vio ganar a Grisland y Lara en su pelea contra el Canelo. Como sabemos, la decisión oficial fue una victoria para el mexicano, sin embargo, mucha gente cree que el cubano merecía ganar. El mismo Canelo al terminar el combate se veía muy frustrado, además de que se la pasó alegando que Lara estuvo corriendo toda la noche, y es esto mismo lo que a mucha gente no le agrada de peleadores como Lara. Muchos fanáticos opinan que este estilo, entre comillas correlón, le hace daño al boxeo y no es nada atractivo. Por su parte, Ramón el Inocente Álvarez viene a derrotar por decisión al argentino José Carlos Paz en su último encuentro. Llegará a la pelea con una marca de 28 victorias, 16 de ellas por knockout, 7 derrotas y 3 empates. A diferencia de Lara, este peleador es totalmente lo opuesto a un pútil estilista y con técnica. Con todo respeto, Ramón el Inocente Álvarez tiene un pésimo estilo, lento y que le hace recibir demasiados golpes. Sea como sea, el Inocente también se ha enfrentado a un par de boxeadores experimentados, ambos excampeones mundiales. Con esto me refiero a Brandon Ríos y Antonio Tony Margarito, quienes a pesar de ya estar de salida y prácticamente semi-retirados del boxeo, pudieron derrotar al Inocente de forma clara. En el ya mencionado encuentro, Ramón Álvarez buscará hacerse campeón mundial por primera ocasión en toda su carrera. Que sinceramente, dudo mucho que pueda lograrlo, seamos sinceros. Álvarez no está a la altura de Lara, porque si Lara es un boxeador de clase D, el Inocente con todo respeto es de clase C o D. Realmente, pienso que si el Inocente no cae noqueado contra Lara, le terminará debiendo puntos, pues honestamente, dudo que Álvarez pueda ganarle un solo round al cubano. Todo esto por el estilo tan difícil que maneja Erisland y Lara. Pero bueno, como es bien sabido, nada es imposible y en dado caso de que Álvarez acertara una bala perdida, que dudo mucho de que ocurra, estaríamos hablando de una de las sorpresas del año sin duda. Mi pronóstico para esta pelea, Erisland y Lara se la lleva sin problemas por no cabo, pues no veo con qué argumentos el Inocente pueda imponerse ante la situación. Si contra Omar Chávez salió noqueado, no veo por qué no termina de igual manera en contra Erisland y Lara. Pero bueno gente, con esto concluye el videoanálisis de esta ocasión. Si el video fue de su agrado, comenten y dejen su like para continuar haciendo videos de este tipo sobre los combates que se vayan presentando. Créanme que eso me es de gran ayuda. En fin, sin nada más que agregar, hasta pronto.